Muy pero muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de Marca de Ascenso, un programa espectacular, tenemos para ofrecerte hoy, decirte, contarte y mandarle las felicitaciones a Almirante Brown y a Cañuela, los dos que se quedaron con el campeonato de apertura de cada una de las categorías, Almirante en la primera vez Metropolitana y Cañuela en una definición infartante, quedándose con el torneo de apertura de la primera divisional C. También se clasificó Santelmo, el último de los equipos para la Copa Argentina y qué definición que tuvo entre Santelmo y Tristán Suárez, les cuento, empataron en unidades definiendo el último cupo de Copa Argentina, tenían la misma diferencia de gol, pero claro, el candombero tenía un partido más ganado a lo largo del torneo de apertura y por eso va a estar jugando la próxima edición de la Copa Argentina, tenemos invitados, tenemos sorteo, ¿a dónde vas a ir? Somos Marca de Ascenso, Marca registrada en el fútbol de los sábados, ponemos el puntapié inicial de esta manera. Y rapidito nos ponemos en movimiento porque hay muchísimo material para ofrecerte, tiempo de presentaciones, ¿cómo le va a tocar yo? ¿Cómo le va Sergio Atencio? Bienvenido, bienvenido mi amigo. Don Sergio Movilio, gran abrazo, llegamos al final, hay que llegar al final, es importante. Complicado. Y acá estamos, acá estamos. ¿Cómo andaste, bien? Pero muy bien, muy bien. Felicitaciones, lo hago extensivo a los equipos de la zona oeste, si se quiere. Claro. Faltó la Ferrer para completar el de la trilogía de Matanza. Y qué poquito le faltó, ¿no? Le faltó muy poquito, escasamente 10 minutos, momento en que convirtió Cañuelas, que faltaban a 10, 12 minutos del final del partido en Rosario. Pero Liniers en la D, Almirante Brown en la B metropolitana, Cañuelas en la C, que está cercano, Limítrofe, con el partido de la Matanza. Y bueno, se empezaron a definir la historia, quedó definido la Copa Argentina. Increíblemente, Santelmo trepó al último lugar que tiene la Copa Argentina 2020, con una serie de resultados que se fueron dando. Increíble la definición. Claro, porque el Cadu empató en el minuto 94. Ya tenía Tristán Suárez el pasaje a la Copa Argentina, y ese gol del Cadu le dio la posibilidad, precisamente, al Candombero, de ser el último participante en la edición 2020. Claro, tenía que perder los Andes. Bueno, después lo vamos a dar, si usted quiere. Pero se tenían que dar una conjunción de resultados, y obviamente el conjunto de Fabián Liza, que venía segundo en el campeonato, y que increíblemente, casi queda fuera, termina clasificando de milagro a la Copa Argentina. El otro que entró también, pero en la primera C, Real Pilar. Muy bien el equipo de esa zona, el Monarca, que junto con la Ferrer, Doxud, Cañuelas, va a representar a la C en la Copa Argentina 2020. Exactamente. Este programa se lo queremos dedicar especialmente a Dayana, que no está pasando un momento muy bueno de salud, pero seguramente se va a estar recuperando. Hoy tenemos un programa espectacular, porque es el último de esta temporada. Apenas mueva el fútbol otra vez, vamos a seguir aquí en la pantalla, brindándote lo que tanto amamos, el fútbol de ascenso en la República Argentina. Y este momento es auspiciado por la gente amiga de Margustec. Le quiero mandar un enorme abrazo a mi amigo Gustavo, a nuestro director general que se está reponiendo de una operación. Gustavo, toda, toda la fuerza, está todo el equipo de Marca de Ascenso con vos. Y Margustec es la mejor opción si tenés que buscar prendas de vestir, si tenés que buscar algún bordado, te tenés que dirigir a la gente amiga de Margustec. Vuelvo con vos, Sergio Atencio, para que empecemos con los compactos. Como te decíamos, tenemos un programa espectacular, somos Marca de Ascenso. Dale. Y en Marca de Ascenso, pum, puntapié inicial para los compactos que tenemos en el día de hoy. Hoy empezamos con las definiciones, Rodney y Mañasco. Ruta 21, Ciudad de la Ferrera. Allí el equipo villero, como se lo conoce habitualmente en el Monumbí, debía ganar por diferencia de dos goles. Y esperar que Cañuelas tropiece, que no gane en Rosario. Se dio lo primero, no lo segundo. Pero como me gusta decir, aquí, ahora, para vos, Marca de Ascenso, todo la Ferrera. Y su rival, Deportivo Español, en esta tarde. Marca de Ascenso. Yo te quiero la presión, son colores de ese Perú. Escuchame, ¿sos creyente? Más o menos. ¿Y hoy en quién confías? En la Ferrera, lo más grande que hay. La Matanza, la Ferrera es lo más grande que hay. No hay ninguna duda. ¿Vas a estar con un oído escuchando en Rosario y otro en el oído? No, 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 la Ferrera, la Ferrera. La Ferrera gana, eso es una fiesta. Aunque el otro resultado no se dé, la Ferrera va a ser una fiesta siempre. Vamos a jugar, si se da, hacemos una promesa. Y si llega a ganar, te invito, a ustedes tres, le invito a cualquier lado, vengan y va a ser una fiesta. Pero si ganas, haces un asadito algo. Eso lo da. Eso lo hacemos todos los fines de semana. Vamos a hacer una cosa. Si hoy la Fé sale campeón, ¿nos invitas a un asado? Olvídate, olvidate. Marca de Ascenso. Sí, señor. Qué peinado te hiciste, papi. Y bueno, estamos a la moda. Ya con el baile Jesús. ¿Es creyente? Sí, sí. ¿Y en quién confías hoy? ¿A quién le pedís hoy? A Jesús. Sí, a Jesús. Contame, y si se da, si salen campeones hoy, ¿qué haces? ¿Cómo lo festejás? Y lo vamos de gira toda la noche. Haceme una promesa. Si la fue hoy sale campeón. Me voy a Luján caminando. Mirá que te seguimos. Mañana lo vamos a Luján con él y lo vamos de caravana. Fa, so, vino y pala, es la banda de la Ferrer. De Roque Pérez vengo. De Roque Pérez a ver a las Ferreres. ¿Y de la Ferrer a Luján? También voy, voy, voy. No importa si sale campeón o no, voy igual. ¿Hoy vas a estar atento a qué pasa en Rosario? No me importa. Acá hay que alentar y solamente las Ferreres. Solamente las Ferreres. Acá hay que pensar en las Ferreres, nada más. De Roque Pérez vengo. Que ha ganado por los Ibarrafas, mirá. Por esto, que se tienen que dar hoy. Hoy se tienen que romper la racha. Amante las Ferreres. Vamos, Lafe. Vamos, Lafe. ¡Aguante las Ferreres! ¡Aguante las Ferreres! ¡Aguante las Ferreres! ¡Aguante las Ferreres! ¡Matase a las Ferreres! A ver, a ver, a ver. Vuelve a Cristina y nosotros salimos campeones. Para mi hijo, que me hizo villero. Para vos, Sergio, que vos cumplís ahora el martes, el 10 de diciembre. Me cumple 14 años. Es un orgullo tenerte. Se festeja, se festeja la tarde. Por supuesto. Para vos también, Lara Abril y Mercedes Guardo, que son las madres de mis hijos. Te amo. Y mirá, esto pasa todos los años, viste, la locura del final. Siempre nos quedamos los últimos. No sé por qué, viste. ¡Vante las Ferreres! No salían los planetas. ¿Hoy quieren la mano de Garrafa Sánchez, que juegue para las Ferreres de arriba? Que jueguen ellos y todos los hinchas que no están ahí, que no están hoy. Toda la gente. Le mando un saludo a todo Castillo y toda la gente de las Ferreres. Las Ferreres es lo más grande que hay. Y es fiesta, carnaval. ¿Y qué más es las Ferreres? Locura, familia. La gente piensa otra cosa de las Ferreres. Las Ferreres es familia, son ellos también. Y las malas, amigos. Siempre. Y las Ferreres es familia, son criaturas, familia. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Las Ferreres Las Ferreres es familia, son ellos también. 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 AgroTilenos, redes plásticas, insumos para la comunicación visual. Impresiones al solvente, látex, UV, sublimación. Avenida Hipólito Yrigoyen, 11.037 Turdera. ¡Suscríbete al canal! Y viste, no le alcanzó a la gente del Deportivo La Ferrer, pero desde acá el reconocimiento a toda la familia Villera que colmó verdaderamente el morumbí y seguramente pueda llegar a tener revancha en el torneo clausura. Este momento es presentado por la gente amiga de Cuidate Vaca, la mejor parrilla al carbón de la zona sur. Sí, si vos vas a la zona sur, tenés sucursales en Adrogué, en Lomas de Zamora, en Lanús, en Banfield y claro que sí, también ya está funcionando la nueva sucursal de Avellaneda. Parrilla Cuidate Vaca, la mejor parrilla al carbón de la zona sur. Ahora sí, me voy a otro sector del estudio, ahí lo tengo al señor Chicho Pereiro. Chicho, voy con vos. A la fe no le alcanzó, sin duda, pero el que sí pudo festejar fue Cañuelas, que tuvo en Rosario una multitud de gente que lo acompañó para celebrar uno de los momentos que sin duda va a ser históricos en la institución. Cañuelas ganó el torneo Apertura y a mí me gusta hablar mucho de los proyectos en el fútbol argentino, proyectos que vienen de la mano de orden institucional, que vienen de la mano también de apuestas por juveniles. Muchas veces la gente pide por los pibes. Pibes que vienen de las canteras del club o pibes que vienen de afuera. Lo cierto es que son apuestas al fin. El agradecimiento para toda la gente del departamento de prensa de Cañuelas. Y se puede decir que Cañuelas fue contundente, que Cañuelas fue ordenado y que fue un equipo serio, que tiene un proyecto a largo plazo que sin dudas tiene sus frutos en el fútbol argentino. Te dejamos lo que fue el triunfo de Cañuelas en Rosarios y lo que tuvo que ver también con el torneo Apertura que ganó el Tambero. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Y continuamos avanzando en marca de ascenso. Me tomo unos segunditos para mandarle un saludo muy, muy grande a Sara, nuestra locutora, que hoy nos la tenemos presente. Y, por supuesto, también a nuestro compañero Adrián Finola, un pilar de este staff periodístico. Este momento es presentado por la gente amiga de Emilia Vaca. Si estás buscando telas plásticas, sublimación, te tenés que acercar a ver a nuestro amigo Gabriela. A propósito, debe estar contento con el triunfo del taladro. Mi amigo Gabriela, su señora Carmen, le mandamos un saludo muy, pero muy grande por la zona de Turdera, ahí en la avenida Hipólito Yrigoyen. La mejor atención y todo, absolutamente todo, lo encontrás en la gente amiga de Emilia Vaca. Continuamos con el programa, me voy a otro sector. Ahí lo tengo al señor Alan. ¿Cómo le va, señor Alan? Bienvenido. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo te va? Y dejame felicitar a toda la gente de Almirante Brown, que con una gran fiesta y mucho color en el estadio de Platense, logró coronar lo que se esperaba en Isidro Casanova, la obtención del campeonato de la primera B metropolitana. La conquista de esta apertura y nosotros te la presentamos al mejor estilo de marca de ascenso. Tantos años siguiendo a Almirante y hoy te das el gran gusto de venir a verlo con tu hijo en una situación tan especial para el Brown. ¿Y a Lautaro qué le contás, de Almirante? Oh, bueno, a Lautaro le cuento que... Porque Lautaro es hincha de River. Yo lo llevo a ver a River, pero le dice que papá es de Brown. Y bueno, lo empecé a traer este año, le gustó, fuimos a Platea. Su primer partido fue con Fénix, ¿no? Ganamos 2 a 0. Y yo de a poquito le voy contando lo que es Brown, lo que significa para papá. Y Brown es mi vida. ¿Sabés quién soy yo? Carlito Rondán, el indio. Y ahora, bueno, vinimos a compartir esta tarde con los chicos a sabiendas de que nadie nos va a robar la alegría la cual percibo yo y percibe toda la gente, ¿no? Un Brown, un Brown campeón. Que no sería algo definitivo, porque después tenemos que jugar. Después tenemos que revalidar este título que ganamos hoy, ¿no? y ojalá nos encuentre en un buen momento. Es lo mejor que hay. ¡Vámonos, Pino, ven! ¡Vámonos! Bueno, ¿de dónde vienen a ver Almirante? Del barrio Villa Uñón, La Matanza. La Matanza, re lejos. 26, 700. ¿Cuántos micros vinieron de Almirante a ver Almirante? Del barrio salieron tres. Y después de otras partes de Casanova y todos esos lados salieron más de 20, no sé. Y a ver, ¿cómo se imaginan a partir de la tarde a Almirante? ¿Tienen la posibilidad de ser campeón, claramente? ¡Somos campeón! Y a ver, y a ver, pará, pará. Si Almirante sale campeón, ¿se sale? ¡Se sale! ¡Fuerte! ¡Fuerte! Yo le dije a mi vieja que hasta el lunes no me espere. O sea, la gira dura más de 24 horas. ¡Más vale, campeón! Salimos campeón con Brom. ¡Hasta el lunes! ¡Hasta el lunes no pones con casa! Fiesta, fiesta, aunque pierda, fiesta. Empata fiesta, gana fiesta. ¡Es todo fiesta! Almirante fiesta. Es eso, Almirante. La Matanza es fiesta. Gallo, Gallo no lo puede creer. Papá, la fe, son amargos. Siempre a la última fecha, siempre a la última fecha. ¿Cómo se imaginan a partir de las 7 de la tarde cuando termina el partido? ¿Cómo lo imaginamos? De corazón, aguante la plaga, ¿no? Aguante la plaga, sinceramente, de corazón. Hoy ganamos de a cero. ¡Vamos, bro! ¡Para vos, Chicago! ¡Gracias! 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 Muchas gracias. ¿Cómo andan los chicos? Bueno, después te sale un gudo. Bueno, contame qué sensaciones, ¿cómo fue ese partido en cancha de Real Pilar ante una verdadera multitud? Así es, así es, como vos lo mencionás, se vio una linda fiesta para los muchachos, para todos, así que muy contentos por haber logrado el objetivo tan deseado en tan poco tiempo, ¿no? Es verdad. Un trabajo muy, un sacrificio de todo el año, tanto de la comisión directiva como cuerpo técnico y jugadores, así que más que feliz, más que feliz es eso. Dani, cuando te conocí, me decías, el proyecto es a largo plazo, estamos apostando a los juveniles, estamos apostando a la formación, incluso en ese momento me decían que estaban disputando un torneo por la costa, no sé si recordás, o no sé si. Y me decías, ojalá que el proyecto de la primera división también sea a largo plazo, hay buenos chicos, hay un buen material, y se coronó con un ascenso, nada más o menos, en tiempo récord. Sí, la verdad que muy contentos, fundamentalmente, porque en poco tiempo pudimos lograr, no solamente todo lo que tiene que ver con las inferiores, sino con la primera división, no tenemos un año de trabajo con los chicos, empezamos a hacer unas pequeñas pruebas a partir de diciembre, y recién en febrero empezamos a entrenar, y bueno, la verdad que fue más rápido de lo que lo esperaba. Sí, tuvimos que adaptarnos un poco los primeros meses, porque si bien jugábamos de una manera, la liga sigue siendo fútbol, pero con otras mañas, y los primeros meses tuvimos que adaptarnos, con Edgar, que siempre estábamos en contacto, dijimos, bueno, el objetivo es a fin de año estar dentro de los clasificados para el reducido, y bueno, pudimos lograrlo y coronarlo el día domingo con los muchachos. Edgar, te pregunto, ah no, a vos Germán, una final bárbara, ¿no? Con una multitud en cancha de Real Pilar, pero yo lo decía y lo conversaba la otra vez con Ezequiel, cuando un grupo tan joven como son ustedes, empiezan a tener y a recibir todo, absolutamente todo, como para solamente pensar en el resultado, en el rival, más allá de lo difícil que debe haber sido. Digo, las cosas se dan por decantación, ustedes concentraron, ustedes tienen ropa, ustedes tienen el apoyo, ¿qué sintieron cuando salieron a la cancha y vieron que estaban apoyados por tanta gente que sigue al depo y bueno, y después cómo lo vivieron en el festejo, ¿no? Exactamente, como decía Edgar también, el apoyo de los dirigentes, de los directivos, del presidente que nos apoyó todo el tiempo para que nosotros podamos soñar, porque no se nos da todos los días esto, la verdad que es impresionante el apoyo que hay de ellos, aparte de atrás de la familia que a nosotros también nos apoya, y ganar esa final fue impresionante para nosotros, una alegría inmensa. Rodri, más allá de ser el más fachero, como decías vos, en el grupo, contame, vamos a mandar al frente al grupo, ¿quién es el que más es exquisito en cuanto a cómo se viste en el vestuario, a decir, che, mirá que estoy bien, estoy depilado, estoy afeitado, contame, vamos a mandar al frente a todos. Bueno, no, el más fachero ya está dicho, ¿no? El más fachero seguro, seguro. Ya está dicho eso, pero no, tenemos a Planchita, Planchita. Él va a saber, él va a saber. El 5, Planchita, ahí está. Planchita, pero es el más delicado del grupo. Y bueno, después tenemos de todo. Después hay de todos. Hay de todos, ¿no? Hay de todos, sí. Mauro, en tu caso, ¿cómo lo viviste cuando pitó el final y dijeron, muchachos, estamos en la próxima etapa jugando en primera en esta liga tan, tan competitiva, ¿no? Sí, no, tranquilo, nomás, para la gente debíamos que dejar todo y para todos que, todo el apoyo que tenemos, debíamos que dejar todo, debíamos dejar la vida. Edgar, un rival difícil, Manzanares, un rival con gente más grande, que también llevó una multitud, ahí estamos viendo algunas imágenes del partido. ¿Sabías en la previa que había chance? Sí, sí, lo sabíamos. Nos dimos cuenta que teníamos chance y que estaba como todo dado para que nosotros ascendiéramos cuando fue en cuartos de final con Flecha Azul, también un rival de la liga donde perdíamos 2 a 0 y lo pudimos dar vuelta con 4 a 2. Así que ahí nos dimos cuenta que teníamos chance y, de hecho, hay material y ahí nos dimos cuenta que esta final era nuestra. No se nos podías escapar, así que estuvimos con mucha fe y muy confiados. Dani, vos con la experiencia que tenés en el fútbol, ¿cómo sigue esto, no? ¿Cómo, más allá de tener que hablar del proyecto con las altas autoridades del Depo, se viene un semestre, el próximo, bastante complicado? Digo, la primera división de esta liga debe ser aún más competitiva, ¿no? Sí, contentos y, fundamentalmente, tranquilos. Tenemos buen material. Acá en el caso de Mauro, era sub-20, va, es sub-20 y los últimos partidos se consolidó en la primera división. Así que tiene doble título, Mario. Sí. Mauro. Vino Mauro, salió campeón con la sub-20, después así el proceso fue funcionando de la mejor manera. Sí, con Emiliano, ahora con esta altura de año que estamos, está muy ocupado con sus tiempos, Emiliano Gallo, que es nuestro presidente. Claro que sí. Y ya nos juntaremos a ver, él estuvo siempre detrás, él estuvo apoyando, él cree que los clubes, fundamentalmente, por su experiencia de vida, es mantener a los chicos y sacarlos de la calle, así que creo que va a seguir apoyando todo esto y, como dijeron ellos, la comisión directiva y todo, Ezequiel, que siempre estaba con nosotros, apoyando y cuando vos tenés toda la infraestructura dada y que los jugadores solamente se tienen que dedicar a jugar, es mucho más fácil. Sobre todo en esta liga escobarense que es más, pero más que competitiva, seguramente para ustedes también es una muy buena vidriera, ¿no? Bueno, el caso de Real Pilar no me deja mentir. Y seguramente con este andamiaje de chicos tan jóvenes en esta categoría pueden estar siendo observados por equipo de la primera B, de la primera D, de la primera C. Seguramente también eso es un incentivo para ustedes, ¿no, chicos? Eso es lo que nosotros, yo, por ejemplo, la edad que tengo, soy un poco más grande que ellos, yo siempre digo que ellos tienen que aprovechar todo, la vidriera que se está haciendo. ¿Qué edad tenés? Yo tengo 33. ¿33 años? Pero te sentiste profesional en este club, ¿no? Y la verdad que sí, con el apoyo de todos, sí, te sentís profesional y, como digo, las concentraciones, la atención de todos es algo lindo que... Experiencia que uno por ahí de joven no la pudo tener, eso sí. Vos sabés que yo lo hablaba el otro día con Ezequiel y les quiero agradecer enormemente esta presencia aquí en Marca de Ascenso, que nosotros, cuando hablo, nosotros hablo de todo el staff de Marca de Ascenso, nos sentimos un poquito partícipes de esto. Porque todo empezó con una charla en aquel partido frente a la fraternidad con Daniel y después uno los va conociendo, se empieza a fijar en las redes sociales cómo salen, ve el esfuerzo de los directivos, de Ezequiel, de Gallo. Y vos decís, che, ¿cómo habrán salido? El otro día cuando me comuniqué con vos telefónicamente porque estábamos en la cobertura de otros partidos y me dijiste ganamos, ascendimos. Realmente me siento muy orgulloso. Ojalá que este programa también le haya servido a ustedes como un incentivo especial. Creo que es el objetivo también de esto de poder mostrar a través de la pantalla a todo el país un club que es un modelo, porque son prácticamente un club nuevo. Y han logrado logros que no son casualidades, son causalidades. Así que las felicitaciones del caso para todos. El saludo grande para todos los directivos del depo. Y ahora se va a acercar acá mi amigo, ahí está Chicho. Tenemos un pequeño presente. Marca de Ascenso les entrega este trofeo como para que lo disfruten. Es una pequeña atención, pero queríamos compartir con ustedes este campeonato. Así que las puertas acá están siempre abiertas para ustedes. Muchísimas gracias por la invitación y la verdad que felicitarlos a ustedes también por la pasión que le ponen vos con todo tu equipo a esto que es tan lindo que estamos todos detrás del fútbol. Así que muchísimas gracias por la invitación. Dani, un gusto como siempre. Bueno, muchas gracias. También saludar a todos los entrenadores del club, los ayudantes de Edgar, que fueron Luis Soria, Eduardo Pizarro, Miguel Cerrato. Y a todos los muchachos que siempre pusieron, salen de sus fábricas y vienen con la mejor manera de trabajar con nuestros chicos. Decirle a Ezequiel que no debe la camiseta del fútbol femenino, me la están pidiendo las chicas de producción. No vino la camiseta, nosotros tratamos de cumplir. No las olvidamos, no hay problema. Chicos, gracias otra vez, felicidades. Así que lo mejor para lo que viene, que se vienen tiempos muy, muy buenos. Bueno, muchas gracias. Nosotros continuamos en Marca de Ascenso. Hoy es el último programa de la temporada. Tenemos algunos saluditos entre ellos, el del presidente de Claypole, el de Julito Gauno. A ver, nos vemos, dile, dale. Bueno, gente linda de Marca de Ascenso. Quería decirle de parte de toda la gente de Claypole y bueno, parte mía, que tengan una linda Navidad, que tengan un fin de año excelente. Que el próximo lo comiencen con todas las pilas. Obviamente que lo sigamos teniendo en la pantalla. Y bueno, le hacen muy bien al fútbol, al fútbol del ascenso. Siempre se los digo a Anto, Sergio y a todo el equipo. Un programa recontra humilde, con una humildad tremenda de todo el equipo. Y nada, siempre están al lado de los clubes del ascenso. Y bueno, le hacen muy bien a este fútbol. Y bueno, agradecerle de parte mía por estar siempre junto a Claypole. Y bueno, nada, que tengan un excelente 2020 y que lo podamos seguir viendo en la pantalla. Un abrazo, chicos. Hola, ¿cómo están? Marca de Ascenso. Quería mandarle un fuerte saludo acá a Julio Gauna. Que tengan un feliz año para todos. Y ya, como siempre te digo, muchas gracias por estar con los jugadores del ascenso. Un abrazo. Un gran abrazo a los amigos de Parrilla Argentina. Estela, todavía estoy esperando, por el amor de Dios. Estoy esperando la proboleta, la molleja, pero hoy voy a cambiar. Tres pasos simples. Un bastoncito de muzarella, unos riñoncitos provenzal, un vacío y un sabayón. Mirá como te lo digo, ¿eh? Sabayón, con nueces. Con eso estoy bien. Hubo duplas a lo largo de la historia. Laurel y Hardy, Starkey Hodge, Lennon McCartney. Acá tenemos la nuestra. Chicho y Alan. Chicho, Pereira y Alan. Con ustedes ahora. Marca de Ascenso. Y seguimos con los compactos. Y qué lindo que es hablar cuando se trata de dos públicos visitantes. Qué lindo sería que todas las categorías del fútbol tengan las dos hinchadas. La del equipo local y la del equipo visitante. Este fin de semana, Midland y Argentino de Merlo jugaron el clásico. El famoso clásico con hinchas de los dos equipos. De Midland y de Argentino de Merlo. Y ahí estuvimos nosotros. Y lamentamos lo sucedido en el estadio de Midland. Con los incidentes. A nadie nos gusta que sucedan estas cosas en el fútbol argentino. Y pedimos disculpas a la gente de dicho club. Porque tuvimos problemas en el sonido. Pero más allá de eso, compartimos el compacto de la siguiente manera. Marca de Ascenso. Acompañando esta vez a los visitantes que llegan caminando y en micro a la cancha de Midland. Esto es lo que queremos resaltar del fútbol de ascenso. Otra vez vuelven los visitantes. Y otra vez, como decíamos, estamos acompañando en este caso a la gente de la Academia de Merlo Norte. Esto es lo que tiene el fútbol de ascenso. Lo lindo que tiene el fútbol de ascenso. ¿Viajaron bien? ¿Cómo llegaron? Sí, todo tranquilo. El viaje fue tranquilo. Nos trajeron por adentro. Así que bien. ¿Qué es lo que vuelvan los visitantes, no? Sí, la verdad que sí. Esperemos que sea con tranquilidad para todos. Se termina el año. ¿Qué balance hace? ¿Buena campaña? Sí, la verdad que sí. Bastante bien por venir de la otra categoría. Tenemos un buen porcentaje de puntos buenos. Buen partido. Muchas gracias. ¿Cómo viajaron? Desde bien, en la moto, con la caravana, con toda la gente de Merlo Norte. Qué lindo venir de visitante, ¿no? Es lo más lindo que puede ver el fútbol argentino. Más el ascenso. Aguate el ascenso, aguate el merlo. Todo tranquilo, ¿no? Sí, de bajo el agua los que... Qué lindo, pero bueno, de visitante. Es hermoso esto. Es hermoso lo que es el ascenso. Ojalá que se va a todo en paz. Y bueno, ¿qué ganemos? Una victoria. Una buena partida. Gracias. ¿Cómo vinieron? De bien. La verdad que de bien. Vinimos a vivir una fiesta. Acá, entre familias, pasala bien. Hubo una banda de pibes. Y vamos a demostrar que Merlo, la ciudad de Merlo, es el argentino. Merlo Norte. Después, el depo y el Milan comparten en el lado sur. Aguate Merlo Norte. Corta. Y nos encontramos con un viejo lobo conocido. El padre de Cristian Medina. ¿Cómo anda, mi amigo? Bien, bien. ¿Qué tal, Sergio? Mucho gusto encontrarlo de nuevo. Con distintas camisetas. Pero bueno, bien, bien. ¿Todas las familias vestidas con la camiseta de Argentina de Merlo? Siempre. Fanáticos de pipi. Así que, a donde vaya, la camiseta la cambiamos y el sentimiento es el mismo. ¿Se termina el año? Digo, ¿qué balance hace? Me parece que un positivo, ¿no? Un equipo recientemente ascendido, que está hoy en la quinta ubicación. Sí, sí, seguro. No es para menos. La verdad que terminar, una lástima que por poco se escapó la Copa Argentina, pero bueno, terminar en el quinto lugar para un equipo, como vos lo dijiste recién ascendido, es espectacular. Así que, hay mucho para decir. ¿Y cómo es esto de poder venir de visitante? Digo, te veo habitualmente siguiéndolo a Cristian en todos lados, escabulléndote en una platea o como un local, ¿cómo podríamos decir? Todo tapado. Hoy no. Hoy se pueden venir los visitantes, gracias a esta iniciativa. Me parece que se disfruta de otra manera, ¿no? Sí, seguro, totalmente, totalmente. Está bueno que las dos parcialidades puedan entrar y es el folclore del fútbol que lo hace tan grande. Así que, está bueno, está bueno, muy bueno hoy. Que veas un buen partido. Saludos a Cristian y el recuerdo de siempre. Cuando quieran, están invitados al estudio para disfrutar otra jornada de ascenso. Dale, dale. Muchas gracias, Sergio. Hasta siempre, amigo. Lindo de volver de visitante, ¿no? No olvidaste, una re fiesta, como siempre en Perlón Norte. Lago del Bosque, salud. ¡Gomerro del Norte! ¡Escúchenlo! Che, vuelven los visitantes y hubo incidentes con la gente de Argentino Merlo. Sí, estaba viendo ahí en la esquina, estaba viendo ahí en la esquina que estaban arriba y en la esquina que estaban arriba de la esquina, tenemos un poquito también, no, no. Che, ¿y te gusta el fútbol de ascenso con visitante? Sí, olvidate, olvidate. Olvidate, sí, sí, sí. Se muere una temporada, ¿no? Fue buena la campaña del funebrero. ¿Qué le pedirías en el arbolito a Papá Noel con respecto a Midland? Que ganemos alguna vez algo, amigo. Ni la copa, no pudimos dar lujo de ir a todo lado, que fuimos a Santa Fe, fuimos... Este año ni eso tenemos, bueno. ¿Venís con la misma gana igual, sí? Yo, olvidate, soy hincha de Midland de chiquita, ¿cómo que no? Sí, 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 es una pasión. ¿Por qué sos hincha de Midland? ¿Por el barrio? El barrio, el barrio tira. Mira, yo de la, soy de Argentino Junio, pero nada, es Midland. ¿Para Argentino Junio en Midland? No, del Midland, voy a retribuir a Midland, no olvidate. Buen partido. Bueno, soy Lucas Encarnato, quería mandarle un saludo grande a Marca de Ascenso. Estoy acá en la previa partida ante Español. Nada, el mayor de los éxitos. Esperemos el año que viene que sea mucho mejor, que termine bien este año. Felices fiestas para todos y que terminen muy bien este año. Abrazo grande. Sergio, feliz Navidad, que tengan un año con mucha paz y mucha salud para vos y para todo tu equipo y para toda tu producción. Que tengan un año lleno de proyectos, un comienzo de año extraordinario, como solo ustedes pueden hacer este programa. Y desde acá, desde algún lugar de Los Ángeles, para todo el país, informó Carlos Alberto Fortunato, para Marca de Ascenso y Marca de Ascenso Internacional. Muchas gracias. Sí, ya sé que estamos en Carapachay, pero qué querés, si no, no me van a volver a llamar. Uy, seguí grabando. Uy, perdón, perdón. ¿Qué le pasa, atención? No, me estaba acomodándome. Oiga, usted vive de Jalana. ¿Por qué me dices? Vive siempre ahí con los restaurantes, con las parrillas, con inauguraciones. ¿A qué se refiere? ¿Me lo puede aclarar? No, si usted tiene ahí la posibilidad concreta. Y claro que sí, porque estuvimos con la gente amiga de Cuídate Vaca en la inauguración de su nuevo emprendimiento. Ahí en la Avenida Galicia 63, en Avellaneda, junto a nuestra productora Antonella Movilio. Comimos realmente espectacular. Tenés que ir, ¿eh? Avenida Galicia 63, Avellaneda. Flan con crema, por favor. Flan con crema. Sí, para mí. Nos vemos, señor director, dale. Bueno, Fabi, estamos acá en la calle Cabildo. No, Galicia, Galicia. Galicia 63, esta vez no me equivoco. Se agranda a la familia, felicitaciones. Sí, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Bueno, bien, bien, con mucha expectativa, muchas ganas de trabajar bien y de ofrecer un buen producto para toda la gente, sí, sí. Es hermoso el lugar, ¿eh? Sí, sí, quedó muy lindo, quedó muy lindo, decorado al estilo nuestro y muy agradable, sí, muy agradable. ¿En tiempo récord? Un mes, o menos, sí, 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 sí. A full. ¿Cómo andaba, Anfield? Bien, día a día mejorando, día a día superándonos, o sea que, bueno, la gente responde perfectamente. A tu disposición y a disfrutar de la noche. Muchísimas gracias. Seguimos disfrutando de la inauguración de un nuevo local aquí en Avellaneda de la gente de Cuídate Vaca. Y estamos con Miriam. Bueno, primero, felicitaciones. Muchísimas gracias, muy contentos. Hermoso el lugar. Divino, divino, la verdad, impecable. Esto es la continuidad de lo que se viene realizando, ¿no? Porque cada uno de los locales son espectaculares. Ni más ni menos, todos iguales, en todos vas a comer lo mismo, vas a tener la misma atención, impecable. ¿Cuántas mesas van a haber, por ejemplo, para aquella gente que no conocía? Más de 100. ¿Más de 100 mesas? Seguramente. Bueno, nuevamente, felicitaciones. A disfrutar de la noche y, bueno, por un futuro extraordinario. Dios, quiero hacer así. Gracias. Gracias a vos. Bueno, se va acercando Rodo. Todos me dicen, habla con Rodo. ¿Cómo le va, Rodo? Bien, bien, bien. Buenas noches, buenas noches a todos. ¿Disfrutando de la noche? De la noche, sí, sí. La verdad que este ya es el quinto local. Y, bueno, tratando de apostar de vuelta a que la gente responda como respondió en los demás negocios. Cuando las cosas se hacen bien, se agranda la familia, digo, porque es toda una continuidad. La misma comida, la misma vestimenta de la moza. Es decir, aquellos que están por la zona se tienen que acercar. Sí, por supuesto, porque nosotros ya somos una marca y la verdad que tratamos siempre de apostar a lo mejor. La mejor carne, que esté todo bien, las mejores entradas. Y, bueno, la gente respondió. La verdad que el primer local, que fue la NUR, sigue respondiendo. Seguimos llenando todos los fines de semana. Así que, viste, es como que la gente se dio cuenta de que puede confiar en nosotros. Una pregunta que cuando yo le cuento a mis amigos, digo, ¿no sabes lo bien que se come? Y los precios. ¿A veces se comen precios por 300 pesos hasta con la bebida incluida? Sí, 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 por supuesto, por supuesto, porque lo que hay que hacer es sacar los costos de la mercadería, o sea, lo que vas gastando y tratar de que la gente pueda venir a comer y coma carne de calidad y a buen precio. A disfrutar de la noche y felicitaciones por seguir creciendo y a su disposición. Muchas gracias, muchas gracias. Las felicitaciones, sea la gente amiga de Cuídate Vaca por este nuevo emprendimiento. Se va terminando un año, se va terminando una temporada. Hemos trabajado muchísimo a lo largo de todo este año, todos los que hacemos marca de ascenso. Algunos chicos del staff que ya no están, muchos que se están incorporando. Se avecinan tiempos realmente espectaculares. Estamos trabajando para el regreso, cuando regrese precisamente cada una de las categorías de este fútbol que tanto queremos. Me voy un ratito al living para charlar con parte del equipo que me ha acompañado durante toda esta temporada. Hola, ¿cómo andan? Ah, muy bien. Pica del living, ¿no? Qué bien, ¿eh? Hubo picaña al asunto. ¿A quién tenemos que agradecerle esto, Chicho? A la gente amiga de Pica para mí, que siempre está presente con nosotros en Marca de Ascenso. Muy bien. Bueno, también está acá Antonella, nuestra productora general. Lo vemos a Luquita Atencio, a Vicky Ginesta, que nos da una mano en todo, ¿eh? Porque no es solamente una de las productoras del programa, sino que también nos ayuda con las cámaras, con la edición. Se va terminando un año realmente difícil, duro en lo económico. Económico, pero le pusimos el pecho. Pero la expectativa, el país se renueva, nosotros seguramente con mucha expectativa también. Pero acá vos lo ve la gente, la posibilidad que nos das a todos de poder trabajar unos con más años, otros con menos. Algunos que hace un tiempo que estamos. Yo voy por los 30 años de profesión, pero Chicho, Alan, Lucas, que recién empiezan. Vos con tantísimo tiempo, así que agradecerte. Realmente creo que el nombre de todos ellos es la posibilidad que nos da de poder laburar. No, yo soy uno más y siempre se lo digo a los hijos que se incorporan. Lo que pasa es que esto es un trabajo semanal. El ascenso es muy difícil en lo económico. Yo me quiero tomar estos segunditos también para agradecerle enormemente a alguien que no la está pasando bien y que no quiere que lo nombre, pero es nuestro director general. Que nos ayuda no solamente en lo económico, porque esto no pasa por un tema económico. Siempre que nosotros nos bajoneamos, que decimos, mirá, se nos rompió una cámara, se nos rompió un cable y, che, nos cuesta mucho seguir, él viene y te dice, no, muchachos, no tiren por la borda todo lo que vienen logrando. Vamos para adelante, lo cambiamos, lo compramos. Aquí en esta casa, aquí en la gente de Somos, hemos encontrado un grupo de trabajo fenomenal. Nos costó adaptarnos, hacían mucho que no hacíamos televisión prácticamente en vivo, pero los muchachos acá, el director, los chicos, las cámaras, son realmente una familia para nosotros. A veces salen bien las cosas, a veces no tanto, pero le ponemos el pecho en todos. En la semana trabajamos anonadadamente, porque empezamos entre nosotros en un grupo que tenemos de WhatsApp. ¿Qué partido hacemos? Bueno, Antonella es la que nos reta, la que nos dice, este partido no, a este va este, a este va otro. Acá está faltando mucha gente, Sarita, Adrián Finola, Dayana Noguerol. Muchos que conforman este staff y que realmente cuando uno empieza a hacer un balance dice, che, tendrían que estar acá, ¿no? Sí, sin duda. Y en cada cancha que uno va, en cada estadio que uno llega, ah, vos sos de marca de ascenso. Y eso es lo importante, el reconocimiento de los que están del otro lado para con nosotros decir... No, disculpame, disculpame, atención, a mí me reconoce la gente cuando voy a la cancha. Cuando yo voy a la cancha empieza la gente, ah, sí, vos sos vos, ven mi cara y me reconocen como marca de ascenso. Lo bueno es que nunca nos peleamos, que no, eso es muy bueno. Gente de mucha paz, es verdad, gente de mucha paz. Pero vos sabés que de las peleas, bueno, el otro día debutaba haciendo compactos, Alan, voy a contarme una intimidad, y nosotros en la cancha de la Ferrer con mi hija Antonella, como siempre hacemos, nos peleamos mal. Pobre la cara de Alan, no sabía dónde meterse a ver, aparte había ido de saco a la cancha de la Ferrer. A este chico lo matan, pero esas son las cosas que va dejando una temporada. Y bueno, Alan, sos el último en incorporarte a este proyecto, ¿cómo ves acá esto llamado marca de ascenso? Un producto importantísimo que sigue día tras día porque es un trabajo de todos los días, de mucha gente, de mucho sacrificio y de mucha dedicación con todas las almas del ascenso y con todo el color que a veces queda relegado en el fútbol de ascenso de nuestro país. Ustedes lo hacen revivir y que la gente disfrute de todo esto. No, diga ustedes, usted es parte de esto. A veces recibimos en las redes sociales un montón de sugerencias que las tomamos, por supuesto. Muchos dicen, che, pero ¿por qué no pasan tal partido? Che, ¿cuánto hace que no vienen acá? Si nosotros tendríamos la producción que deberíamos tener, nos encantaría tener la cobertura de todo el fútbol de ascenso. No, la producción en cuanto a los elementos, claro. No tenemos tantas cámaras como para ir a todas las canchas. Entonces elegimos este proyecto, esta manera de encararlo. Elegir cuatro o cinco compactos de los partidos, tratar de ir variando y mostrar el colorido, mostrar la gente, su bandera, su pasión que le pone a esto que llamamos nosotros el fútbol de los sábados. Pues, Chicho, ¿cómo te has sentido? No, sin duda fenomenal. Y también el agradecimiento en tu persona por haberme permitido estar en marca de ascenso y también agradecerle a toda la gente, ¿no? A los departamentos de prensa que siempre nos abren las puertas de las canchas. A veces quizá la gente no ve las dificultades que tenemos al trabajar, ¿no? Porque a veces sean los hinchas con sus humores, con sus ganas, que todos quieren salir cuando ven el micrófono. Y bueno, tratamos de hacerlo mejor, que ustedes del otro lado se sientan cómodos también. Y bueno, acá estamos. Y seguiremos seguramente año que viene. Seguramente. Vicky, bueno, te quiero agradecer enormemente. Gracias a ustedes. Porque como recién lo decía, sos polifuncional. Gracias. Entraste acá como productora de lo que has estudiado, te has recibido. Sí. Y bueno, ahora acá en marca de ascenso, si tenés que poner el banner, lo ponés. Si tenés que salir con una cámara, lo haces. Así que el agradecimiento. A ustedes, a ustedes. Luquita, estamos muy contentos de que formes parte de esta familia. Sos el pichón que queremos verte así, sonreír. ¿Alguna vez te has enojado? Pero yo creo que de los enojos uno aprende, ¿no? Pero son cosas que para yo estoy reagradecido de estar. A Anto siempre se lo dije, a vos estoy súper agradecido, súper contento. La paso bien, me río, estoy de buen humor y eso es importantísimo. Somos marca de ascenso, siempre decimos lo mismo. Marca registrada en el fútbol de los sábados. Tenemos un clip, señor director, para ir recordando diferentes momentos que hemos vivido durante toda esta temporada. Marca registrada en el fútbol de los sábados. 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 Marca Y bueno, acá estamos por hacer el brindis final. Recién veía en el clip a Barbie, a José Jerez, que nos da una mano espectacular. Es espectacular. Teníamos el saludo de José, pero no nos entra por una cuestión de tiempo. Chicos, quiero levantar la copa por ustedes, por este proyecto llamado Marca de Ascenso, por la familia y lo mejor. Seguramente nos va a encontrar en la próxima temporada. Nos va a encontrar juntos en el próximo año, sin ningún tipo de duda. Chicho, lo mejor para lo que viene. Feliz año para todos. Salud y felicidades. Lo mejor. ¿Productora? Vamos por más. ¿Diquitas? Felicidades. Y a todos ustedes, que nos dan una mano muy, pero muy grande en cada uno de los compactos de Marca de Ascenso, gracias, mil gracias por formar parte. Felicidades, felices fiestas. Nos reencontramos cuando la pelota empiece a girar nuevamente. Ya nos conocés. Nosotros somos... Marca de Ascenso. Con más ganas, mira. Marca de Ascenso. Nos vamos. Felicidades para todos. Chau. Marca de Ascenso.